El viejo río que va Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte Plomo en el río quieto que va atravesando el monte El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido Y el algodón de sus sueños le va tejiendo al destino De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco quebrachera y montarás Prenderá mi sangre con un roco sapucal Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Gracias 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 Más